Y cuenta finalmente la leyenda de un estudiante que sin mucho talento un día decide unirse al grupo de teatro. Nunca llegó a ser muy talentoso que digamos, pero por lo menos se divirtió haciendo lo que le gustaba y le quitó su pena hablar en público. Así que inscríbete al grupo de teatro, te esperamos. ¿Ser o no ser? Son preguntas que no me dejan dormir en las noches. Sin embargo, en el grupo de teatro de la Universidad Piloto de Colombia te estamos esperando. ¡Únete! Romeo, Romeo, ¿por qué eres tú, Romeo? Reniega de tu padre, haz jura de tu nombre. Y si no puedes hacer eso, jura que me amarás y cesaré de ser Julieta Capuleto. Te estamos esperando en el grupo representativo de la Universidad Piloto de Colombia. ¡Únete! Te invitamos a ser parte de los grupos de rock de la Universidad Piloto de Colombia. La música, la danza, la pintura nos permiten desarrollar habilidades blandas, compartir experiencia, conservar nuestra cultura. Por eso, te invitamos a ser parte del grupo de música folclórica de la Universidad Piloto de Colombia, en el que mediante un ejercicio de co-creación entre varios artistas, desarrollaremos nuestro talento mediante el sentido de pertenencia institucional de nuestra universidad. Te esperamos. Hola, soy Rosa Castaño, estudiante de arquitectura. Soy Román, ingresado en Ingeniería y Sistemas. Y los invitamos a ser parte del grupo de danza folclórica de la Universidad Piloto de Colombia. Hola chicos, mi nombre es Mariana y quiero invitarlos a ser parte del grupo de danza urbana, donde se van a divertir, van a ejercitar su cuerpo, van a aprender nuevos estilos y van a ser nuevos amigos. El profesor los guiará en todo el proceso y nos vemos allá. Hola, soy Paula Osorio y hago parte del grupo de danza urbana de la Universidad Piloto de Colombia y quiero contarles un poco sobre mi experiencia al estar en este grupo. Aquí pude fortalecer mis habilidades en la danza, pude aprender nuevos ritmos musicales y nuevos pasos. Además, quiero agradecer a la docente por siempre estar dispuesta a enseñarnos cosas nuevas. Gracias. Hola, soy Andrea Tapias, estudiante del programa de Psicología y también pertenezco al grupo de danzas folclóricas internacionales. Quiero invitarte a que hagas parte de nuestro grupo de danzas para que te diviertas y aprendas muchas cosas nuevas. Al lado de nuestra maestra Yamine Rueda. Un saludito. Pon la prueba en tu creatividad y tus competencias dancísticas aquí en el grupo representativo Danzas Orientales. ¡Baila! Te queremos invitar a ser parte del grupo de danza oriental. Trabajo Trabajo Gracias por ver el video